Bueno les mando un saludo a todos los que se molestaron en ver mi vídeo xd. Bueno el tema de este vídeo es sobre las pendejadas que yo creo que hacen las autoridades y medios de comunicación. Jugar con la falta de conocimientos que la mayoría de nosotros no tenemos y jugar con nuestra paranoia y con el miedo. Me explico. Realmente no sabemos las cosas que ocultan los noticieros, cuáles son los hechos que no nos quieren mostrar. Por si no lo sabían antes de sacar noticias en la tele el gobierno las revisa y manda cuáles deben demostrarse y cuáles otras no. Si quieren comprobar esto les sugiero que vean las noticias en televisión azteca y en Televisa la misma noche. Si tienen dos televisiones, si no, con los canales de dos horas antes o ya de plano se la pelan xd y se darán cuenta que son las mismas noticias. ¿Quién nos comprueba que Felipe Calderón está combatiendo realmente a los narcos? Si hasta Kennedy lo asesinó la mafia según Discovery Channel, aunque a lo mejor tampoco sea cierto, pero si Felipe estuviera luchando como dice ya estaría muerto o ya habría recibido algún atentado. O con lo de la puta influenza, hace tres años se decía los mismo de la gripe aviar, que se iba a propagar por todo el mundo, que nos iba a chingar y a contagiar, pero con lo de la influenza 1N1 ya nadie dice ni pío de la puta gripe. En cuanto a esto muchos dicen que es una distracción para que el gobierno legalice las drogas, o para que haga planes o tratados encubierto con otros países o hacia otros países, pero quien sabe. Pero lo que quiero decir es que puede que la influenza exista pero es más el relajo que hacen que la gravedad de la situación. En uno o dos meses según las noticias y la OMS se murieron como 300 gentes que estaban contagiadas, pero lo interesante es que en ese lapso de tiempo mueren en promedio más de mil personas de viruela, malaria y hasta de diarrea en todo el mundo. Y pregúntense ustedes, ¿por qué esas muertes no aparecen en los periódicos, en los titulares o en las noticias? Esto de la influenza podría ser uno de esos llamados distractores, como la noticia de los náufragos mexicanos de Sinaloa o de no sé dónde qué se perdieron nueve meses en el Pacífico y que los encontraron en Australia, o lo del caso de Paulette, para mí sus supuestos padres son actores, pésimos actores, a ninguno de los dos parece importarles que su hija haya muerto. Bueno y en cuanto a las torres gemelas que ya había comentado con los demás flaudes gringos tengo más preguntas y argumentos que apoyan la idea de ser un fraude. Todos sabemos que desde mucho antes de los atentados los aeropuertos gringos tenían y siguen teniendo mucha seguridad y vigilancia exagerada, ni siquiera dejan pasar abrelatas y lo que me pregunto yo es cómo unos terroristas terroríficos terroríficamente armados y equipados con no sé qué putas lograron burlar la seguridad del aeropuerto, los detectores de metales, el chequeo de las maletas y a los policías. Una de dos. O ya de plano los gringos también pendejos o precisamente no eran terroristas. Bueno, prosigo con algo que es más creíble y convencible para la mayoría de las personas y es cuando las autoridades modifican las verdades históricas, por poner un ejemplo leve el que los nativos americanos le temían a los españoles y que al verlos cabalgar creían que estaban conectados con los caballos como en la película de Avatar XD, pero los indígenas no estaban pendejos y no creo que se hayan tomado las profecías tan en serio, es más, aquí en México la única razón por la que los aztecas fueron conquistados fue la superstición de Moctezuma. Bueno, dejando el ejemplo de los indios lo que quiero explicarles es que el pasado es muy fail de modificar debido a sus características, cualquiera puede decir que su bisabuelo fue gobernador de algún lado o alcalde de algún otro lado y pueden creerle aún que no sea cierto lo que dice y aquí es donde entran los flaudes gringos ya al descubierto por mí y por pacatelito XD XD XD, ahorita no me acuerdo de otras de estas mentiras históricas XD. Bueno, en conclusión, nunca pierdan la cordura, no se crean todo lo que dice la gente, como eso de que el mundo se va a acabar en el 21 de diciembre del 2012 siendo que se puede terminar en cualquier otro día o ya se habría terminado, aparte como puede ser que los mayas con pura matemática y observación hayan predicho el fin del mundo y los científicos con toda su jodida tecnología y computadoras de 5 millones de dólares no hayan dicho mucho al respecto, y bueno, si son escépticos a ciertas coscosas hagan muchas preguntas y cuestionensen a sí mismos. Ah, les reomiendo aparte que vean vídeos como Your World Dischange y no como el de Operación Pandemia, están muy buenos y aunque ustedes no crean o no estén convencidos de lo que dicen sirven mucho para hacernos razonar más en estos temas. Bueno me despido dejándoles más sobre mi forma de pensar y con un chiste. Está un papá sentado leyendo el periódico y llega su hija. Papá, ¿me prestas 100 pesos? Es que voy a salir con mis amigas al centro comercial. Y el papá le responde. Chúpame el chile. Ah, pero ¿qué pedo contigo? Si yo nomás te pedí 100 pesos. Por eso, si quieres esos 100 pesos tienes que chuparme el chile. Bueno, ya ni modo. Y ya después que la morra estaba chupando. Guácala. Sabe como a mierda, puaj. Puaj. Ah, es que le presté el carro a tu hermano. XD 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 Ja 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 ja. Bueno amigos, nos vemos, hasta la próxima.